¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No entiendo Como no hice nada en todo este tiempo No encuentro la razón Te amo Bueno, ahí va Siento que se me está helando el alma Regresa Se me frena el corazón que alimentabas Y ni lo puedo contener Te amo Quiero que sepas lo mucho que te amo Quiero remediar todos esos errores Que no me dejaba menos Tienes que creerme Te puedo hacer feliz Tengo mucho para dar Excelente, jornada de rodaje Está bueno Esa es la hermana Yo lo vi y dije No recuerda que yo te esperé Muy bien Juli, correte un poquito el pelo Que me está tapando Tengo un solo pelo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!